Llegarán juntos, recorrerán entonces estos últimos metros, se levantará el Mario Alberto Kempes, señoras y señores, se define el último semifinalista de la Copa Argentina, aquí están, aquí vienen Defensa y Justicia y Boca. Llevamos relojes a cero, venimos de la victoria, desentrando, dio vuelta, perdía 1 a 0, le ganó a Estudiantes 2 a 1. Marca el rumbo Rapalini, fútbol en marcha, tocando la pelota Cubas, apoyándose en Tobio. Es el comienzo para Defensa y Boca, el que gana en frente a Lanús en semifinales, tal vez en San Juan. Ahí está Cubas, otra vez con Tobio, se muestra Peruzzi, la pelota arriba, ahí van de la arriba, sí. La primera en salida es para Defensa. En Defensa y Justicia. El otro que lo tiene que seguir es Rivero, está cerquita de Lodeiro. Rivero lo mueve por donde vaya. Lina pelota de Cata, va Caleri, va Caleri, qué buen pase que está Caleri. Los jugadores, penal, penal. Hay penal para Boca, hay penal para Boca, tarjeta también para Arias. Por el piso quedó Caleri, hay penal para Boca. Imprudente manera de salir del arquero. Porque sale con el pie muy abierto. Ya van a ver esta situación. ¡Vamos! Muchazos que le meten a Caleri. El arquero sale desesperado. ¿Qué le pasa al Cata Díaz? ¿Qué tiene que hacer Cata Díaz ahí? Reclama expulsión para el arquero, sí. Qué ganas de protestar todo. A ver, Hugo, a ver. Vamos a verlo. Pelotazo a Caleri, pasa a los centrales, sale a romper el arquero. Claro penal. Sale despatarrado. Sale a romper todo, sí. Y era de roja. Para mí... ¿Le dan la cara? Era de roja, sí. Mirálo. Sale de roja, sí, 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 sí. Expulsión era. Tiene razón Cata Díaz, debió ser expulsado Gabriel Arias. Pide en el carrito para atender a Caleri. Hay penal para Boca. ¿Quién le pega? ¿Te ves? Sí. Llegará al derechazo de Tevez con el partido 0 a 0. 33 minutos. Rapalini observa y pide que no se adelanten a los que pueden llegar al rebote. Va al derechazo, va Tevez. Ahí está Tevez. ¡Afuera! Le pegó afuera Tevez. Todo sigue igual. Todo continúa 0 a 0. ¡Afuera! ¡Afuera le pegó Tevez! ¡Ah, mirá vos! Ahí fue Tevez. Y acá vamos a ver dónde la calza la pelota. Bastante abajo. Bastante abajo. Por eso se le eleva. La última de la primera parte será de Boca, si lo permite Rapalini. 10 segundos finales. Levanta Bentancura. Ya va a buscar la fuera de juego de Caleri. ¿Cuánto ha caído Boca en fuera de juego en este primer tiempo? De memoria 4-5, te digo. Busca mucho el bochazo vertical a la espalda de los centrales, Boca. Está claramente en offside Caleri. Esa fue la búsqueda de Boca. Demasiado vertical. Cuando Fernando Rapalini dice basta, señala la mitad de la cancha. Aquí en Córdoba están empatando. Defensa y justicia y Boca 0 a 0. No, no hay cambio. Sigue Caleri. Prueba la pierna derecha. Vamos a ver cómo está aguantando. Marca el rumbo Rapalini. Segunda parte. Ya en juego. Le va pegando Rivero. Pase para sorprender con Rius. Que cubra ya Monzón. Presiona 0. La busca Rius. Derechito afuera. El saque de arco estará a cargo de Orión. Amonestados en el partido. Uno solo en defensa. El arquero Arias en la jugada del penal. Tocando para Colazo. Sale Boca. De a poco va. Larga pelota para Tevez. Va Arias. Lejos sale Arias. Falla Arias. Atención que es de Tevez. Macarlito llega. Llega. Viene. Viene. Tevez. 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 Gol. Gol. Sí, sí, sí. De Boca. Gol. De Boca. Falló el arquero Arias. Y sí. Si está Tevez. No puede fallar. Apareció Carlitos. Y ahora. Boca le gana. Defensa y justicia. 1 a 0. Le ganó claramente, visiblemente en velocidad y era una cuestión natural, lógica, que después de esta pifia del arquero, aquí es todo de Tevez. Es todo de Tevez por más que el arquero busque cortar la línea cuando Tevez se abrió. Define con comodidad un yerro grosero de Arias. Que es un arquero que suele asumir este tipo de riesgos, así como tiene virtudes, comete este tipo de errores. Muy arriba en la parábola el zurdazo de Lodeiro permite que salga sin problemas Arias. Algo pide a Roba Reina. No se lo ve conforme el banco. No, no, no está conforme con este momento del equipo más allá de la victoria. Riberio. Linda pelota para Hinaldo. Buen cambio por acá de Riberio. Atención que está Rodríguez llegando. El centro viene a Riusa y está Rodríguez. Se pasó a gola. Gol. Bertochi. Gol. Sí, sí, sí. Defensa. Gol. De defensa y justicia. Estaba abierto el partido. Claro. Lo empata el alcohol. Lo empata Bertochi. Ahora uno a uno en Córdoba. Les advertíamos que Boca no consolidaba la supremacía, la diferencia. Y defensa sigue explotando los costados. Y sigue encarando y metieron el centro. Y Bertochi libre de marcas. Le meten un buen centro pasado. Se pasa a Cubas. Y también Colasso. Y Boca corriendo de atrás en la jugada. Bertochi solo para definir. Defensa lo iguala. Y atención que es dueño de la pelota. Colasso. Va Colasso. Toca para Tevez. Cubas. Le va a pegar. Ahí está. Cubas. Golasso. Gol. 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 De Boca, terrible bomba de Cubas. Y ahora en 28 minutos, Boca. En Córdoba le gana defensa 2 a 1. Qué golazo, Cubas. Boca asumiendo riesgos después del 1 a 1. Bueno, yendo a buscarlo, apurando y aprovechando Cubas este rechazo. Tiene tiempo para un control orientado. No hay marca a la vista. Y hay posibilidad de esta bomba. Allí la pelota se va abriendo. Y se va haciendo más espectacular el viaje. La tiene Boca. Sale Tevez. Intentará liquidarlo. Solo va. Ahí va Tevez. Allá Palacio. Solo va. Sigue Tevez. Sigue Tevez. Aquí está. Sigue Tevez. Aria. Era un golazo. Era el broche para la noche de Tevez. Las pelotas de Martucci. A ver si le mete. Esto es lo de Tevez. La que se juega la individual. Le achica bien el arquero aquí. Le achica bien. Y acá le pisa el talón. Le mete el asfalta. Y Ramalini estaba cerca y no la sancionó. Tevez. Sí, pero... Rony, ¿no? Lamentable tendencia, claro. Batevez. Batevez. De largo Mateo. Bien por Tevez. Palacios. 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 Ahí está. Palacios. Afuera. Sigue Boca contando con lo que le provee Tevez. Esta vez a Palacios. Antes a Colasso para rematar desde afuera. Siempre Tevez. Está por terminar el partido y luce cada vez mejor Tevez. Ahí está de alcanzón. La última para Defensa y Justicia. La va a meter al área Rius. Atención. Allá va Florencio Barila. Sigue Rius. Pelota pasada. Derechito afuera. Será saque de arco. Va a ganar Boca. Va a pedir la pelota a Rapalini. Será victoria. Final, final, final en Córdoba. Ha ganado Boca. Dos a uno.